Música Estamos nuevamente de luto en el culturismo Este día 5 de marzo Ha fallecido Johnny Moran Un famoso competidor De los 90 Que lo veamos en las revistas Pagó de un entreno de piernas muy chulo Y una pena Que ya nos centren nosotros Johnny Moran Disfrutó de una cadera asistosa En todos los niveles en los que compitió A nivel nacional Fue en 1986 Cuando quedó segundo en los Juniors Nacional en los pesos pesados Ese fue el primer paso Para obtener su procar Continuó los años siguientes En 1987 quedó segundo En el campeonato de Estados Unidos Y terminó tercero en el año siguiente Añadió otro tercer puesto En el campeonato norteamericano De 1988 Ya en 1989 Que es el vídeo Que estáis viendo Obtendría la El carnet profesional Al ganar el campeonato El campeonato NPC USA Ya debutó rápidamente La Pro League Quedando décimo En el gran premio De Alemania Compitió dos veces más En el premio de Italia Donde quedó noveno Y cuarto En la noche De los campeones Night of the Champions Se cambió A la Federación De Big Man Mahon La Federación Mundial de Culturismo En 1991 Quedó noveno El primer premio Que hicieron Y pasaría tres años En esa federación Finalmente Esa federación Ya sabéis que desapareció Y volvió a la FBB Johnny Moran Se hizo un nombre Dentro y fuera Del escenario Ya que era un fuerte competidor Y amigo De que estuviera el placer De conocerlo Dentro de la industria Una pena Como digo Que nos haya dejado No se saben las causas A menos de momento Y desde aquí De superar el esculturismo Le mandamos las condolencias A familiares y amigos Y una pena Que uno más De nuestra época Se nos vaya Un gran campeón Que ya veis Cuando ganaba el título Amate Como estaba ya Un abrazo Y nos vemos en el cielo Johnny Moran Hasta luego